¡Suscríbete al canal! 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 Ah, aquí creo que Viene un vídeo que se podía Que aquí daban peinados Vale, vale ¿Y yo por qué tengo entonces los de esos? Porque estoy conservando los libros No lo entiendo, voy a tirarlo ahora ¿Cuál nos ponemos, tíos? A mí no me mola esto A mí me mola este No sé qué opináis vosotros Me gusta el negro, el lila Y ya está Y el blanco El negro me voy a poner, sí, ahí está Mira qué prueba va a quedar Oh my god Dios Esto es épico, es muy épico Un suraemo, jaja Soy gilipollas, tío, voy a dejar de contar chistes Porque le dais dislike al vídeo Y no, tío, no Esto no puede ser Vale, vamos a seguir buscando por aquí a ver si encontramos algo Tenemos que preguntarle a alguien, tío Mira, a la de esta que parece mágica Mierda Ahora verá que somos 21 y no nos contestará Nos está pegando con gente, no creo que nos conteste Pero bueno Ah, mira, cambiar bonus aquí Me ha parecido verlo, tú ¿Sí? Vale Cambiar los bonus a mis objetos Y me han matado Qué hijos de la gran puta Mi primera muerte en la serie Ah Mi caballo Ha muerto Se llamaba Charlie No, en verdad no Sí Quiero 100 Tal cual 4000 Sí Bien, te venderé No me gusta hablar con robots 866 Oh, de puta madre, chaval Que ya lo sé Venga A tu casa No, no, muchas gracias Si ve el vídeo Mucha gente me ha dicho O sea, de aquí De server Me dice Tío, he visto tu vídeo No sé qué Que era muy bueno Y yo en plan What? Que acabo de entrar, cabrón Te das donde dice Vamos a contestar Vale Saluda a YouTube Sale Troleando Joder Vamos a dopar aquí Ya que estamos en cámara Mira 10 de penetración Está bien Entonces, ¿no? Sí Este está bien Voy a poner esto Eh, no Eh 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 Sí Sí, sí ¡No! ¿Lo he cambiado? Vale, no, no, perfecto Vale, vamos No sé No sé si os importa Que esté dopando La verdad Bueno No creo Vosotros sois Suscriptores Fieles Pros Haciendo la pelota Bien Fieles Pros Soy un pelota También Vale Medio humanos Quiero Más de 10 Por lo menos 10 o más Está dopando así rápido Porque ya doparé Fuera de cámara Un equipo bueno Porque Este equipo Es un poco Lo que viene siendo Mierda ¿Cómo no me he fijado? Estaba en la potera Tío, no me he fijado Eh, vale Medio humano 5 No, puta Quiero 10 Me cabreo, vamos O No, tío No me No me mates Macho Ay, tío Vamos a contestar Esto también Vale Ya os ha Os ha saludado Lady princess Eh Vale Aquí Aquí Vale Pi 5 Me cago en la puta Tío Voy a dejarlo así Porque estoy perdiendo tiempo Aquí con vosotros Tío O sea Madre mía Voy a tirarme El puto Episodio Entero Vale Así lo he dejado Todo el porculo Paso Dios vaya mierda Algunos que lo he dejado Todo el porculo Asunto O sea Dopar esto Que no está Dopar esto O sea Digo Yo no le he dopado Digo Para qué O sea Las armaduras De antes Las daban más 9 Porque para eso Me cojo esas Y dopo esas Para no tener Que ocupar esto Inteligencia 15 Me mola A ver A ver A ver Magia negra Cuatro Espero que no nos maten otra vez Madre mía Eh Hostia Si, si, si No, tío No me mates No me mates Pesado Pascos gente En serio Madre mía Más pesados Vamos a Ya tenemos armadura nueva Vamos Vamos a meterle HP Por un turno No Dos mil Quiero tres mil Quiero tres mil Quiero Tres Cero 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 Cago en la puta, tío Joder Y no sale Cago en la puta Cero Tres Cero Ah ¿Veis? Es que Siempre funciona eso Lo tenía todo planeado Desde el principio A ver si Os habréis dado cuenta Vale Quiero inteligencia Y medio humanos Y bloqueo Y Inmune Y Ocho mil subs No Estoy mal de la cabeza Tío En serio Necesito ir al Psicólogo o algo Porque madre mía Ya paso de Ya doparé fuera de cámara Toma por culo No quiero que Perdáis tiempo Vale Fuera Ya está dopa Vale Venga Vámonos Vámonos a City No sé cuánto Llevaremos La verdad Eh Buah Creo que llevamos bastante Es que no No ha puesto el cronómetro Otra vez Vamos a ver Las Estas Mata de orco Eso que es Un arma deforme Con espigones Robustos Notas del líder Lo voy a comprar Que tengo dinero Ay Lo tengo Puta ¿Por qué venden esto? Ah mira Vale Bueno Pues ya está Bueno chicos Espero que os haya gustado Dadle like al vídeo Comentad que os parece Y hasta el próximo vídeo Adiós